Si hay un momento de la historia del manga que a mí me quedó marcada, bueno, más bien del manga y del anime, pero si hay un momento en el que a mí me quedó bien claro que el manga y el anime me iban a gustar y eran lo mío, fue cuando, siendo muy pequeñito, vi en la gallega, en la televisión de Galicia, el arco de Dragon Ball de Son Goku enfrentándose a la cinta roja, a la Red Ribbon, ¿no? ¿Qué le llaman? El ejército de la cinta roja. Me pareció una aventura con una fuerza y un ritmo increíbles, ¿no? Todo el arco entero. Me apasionó cuando se enfrentó contra el coronel o el general azul y cuando Goku, Kling y Bulma tuvieron que meterse en las profundidades marinas para luchar contra un androide y un pulpo gigante. Me encantó cuando Goku se abalanzó sobre el propio ejército, sobre el propio cuartel general de Red Ribbon, machacando a todos. Y también me gustó cuando, después de todo ese combate, fue al torneo de artes marciales y era todavía más fuerte por todo lo que había vivido, sin darse cuenta incluso de lo que había hecho, ¿no? También la presencia de Tou Pai Pai y de todas las cosas extrañas que pasaron en ese arco. Cada vez que recuerdo esos capítulos de Dragon Ball de Goku contra cinta roja, me emociono porque me parece vibrante. Me parece lo que para mí es Shonen. ¿Por qué introduzco eso hoy? Porque para mí One Piece son 90 tomos en los que todo el tiempo es Goku contra el ejército de la cinta roja. Lo bueno que tiene One Piece, en mi opinión, con respeto a Dragon Ball, es que Ichiro Oda siempre ha mantenido constante y muy equilibrada la fórmula de su manga. Siempre ha sido aventura. Siempre ha equilibrado los poderes de sus personajes. Siempre ha conseguido mantener la poderosa idea de viaje durante toda su obra. Y eso es algo que a mí me apasiona porque te gusten más un arco argumental u otro, te gusten menos Thriller Spark o Skype, o estés más a tope con Wano o con Impel Down. Madre mía, Impel Down. Te das cuenta de que siempre hay ese elemento trepidante, ese recuerdo de Goku contra la cinta roja. Por eso he querido traer hoy, en este capítulo de 9 bits, One Piece. Pero no vamos a hablar de One Piece por hablar, porque esto no es un podcast sobre manga, es un podcast sobre videojuegos. Y tampoco vamos a hacer un especial de los mejores videojuegos de One Piece, porque honestamente no hay mejores videojuegos de One Piece, no hay ninguno, que a día de hoy le llegue a la suela del zapato a la obra. No hay un Dragon Ball FighterZ, no hay un Budokai Tenkaichi de One Piece, no hay juegos todavía con los que podamos hablar de One Piece con propiedad. Pero lo que quiero hablar es de algo que para mí es importante y es significativo, que es cómo One Piece se arma con ideas de videojuego. Cómo hay muchas cosas muy de videojuego en One Piece, y eso nos llevará a hablar de cómo el videojuego japonés, y el manga y el anime comparten muchísimas ideas y cómo también han ido creciendo de la mano. ¿Por qué? Porque todos los autores post-Akira Toriyama han tenido el impacto del videojuego muy presente en todas sus obras. Y One Piece es un relato, un manga, un anime que está plagado de ideas que proceden del videojuego. Entonces de eso hablaremos hoy, de One Piece, de Ichiro Oda, de sus arcos argumentales y de cómo el videojuego aparece impregnando cada uno de sus elementos. Si no habéis leído One Piece, es el momento de hacerlo, parad aquí ahora mismo esto, y no os preocupéis porque no vamos a hablar de todo One Piece. Para evitar spoilers y para evitar tampoco acercarnos mucho a la publicación de los eventos actuales, vamos a hablar únicamente de la aparición de One Piece en su simpático barril conociendo a Kobe, hasta que la marina se enfrenta a un gran villano, se enfrenta a Barba Blanca y hay la vida de una persona en juego con ese gran combate que ya todos conocemos y ese desenlace que aún a día de hoy hace vibrar los corazones de los fans de One Piece. Más o menos, en términos de tomos de manga, estamos hablando del tomo 1 al tomo 58, 59, 60. Entonces, si habéis leído hasta ahí, podéis seguir avanzando, no vamos a hablar de las líneas actuales del manga. Si no lo habéis leído, leed One Piece, estos 9 bits. Bienvenidos a vuestro rincón y a vuestra horita de jugar. Empezamos. Bien, antes de comenzar, antes de hablar de One Piece y sumergirnos en la obra de Oda, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña aclaración. Y es querer explicar por qué es tan potente la relación que existe entre videojuego japonés y manga y anime hasta el punto de que, en mi opinión, creo que es imposible o muy difícil intentar entender el videojuego japonés si no se lee manga y anime. ¿Por qué? Porque muchas de sus ideas, de sus formas de expresarse del manga están en el videojuego japonés. ¿Qué pasa? Que mucho del videojuego japonés luego también ha viajado el manga. Son dos elementos que están íntimamente relacionados, incluso mucho más de lo que pensáis. ¿Y por qué? Voy a contaros una historia que ya conté unas cuantas veces. También la conté en un capítulo anterior, pero vamos a sumergirnos más en ella porque es una de las historias que a mí más me gustan de cuando hablamos de manga o cuando hablamos de historia de videojuego japonés. ¿Por qué? ¿Cuál fue el nacimiento o cómo nació el videojuego japonés, el videojuego japonés que cuenta historias más representativo de Japón? ¿Cómo nació Dragon Quest? Dragon Quest podéis pensar que fue directamente una desarrolladora de videojuegos que apareció Enix y dijo, vamos a hacer un juego de rol estupendo, ¿no? Pero no fue así. Todo nació porque en la revista Shonen Jump tenían una preocupación. Lo que querían hacer allí era poder ampliar lo que querían contar, querían ampliar el rango de acción de sus publicaciones y dijeron, ¿qué le gusta a nuestro target? ¿Qué le gusta a la gente para la que publicamos manga? ¿Qué le gusta a los jovencitos adolescentes de 16 años? Videojuegos. ¿Qué pasaba? Que tenían un problema en Shonen Jump. Decían, nosotros somos una revista especializada en manga, con lo cual cuando una desarrolladora quiera anunciar sus productos o una editora, no va a confiar en nosotros, va a confiar en las revistas especializadas, ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que allí en Shonen Jump había una persona llamada Kazuhiko Torishima que tuvo una idea, ¿no? Y dijo, pero a ver, tenemos en la Shonen Jump a un conjunto de grandes artistas y estos artistas, muchos de ellos, además de trabajar para nosotros, tienen contactos también con desarrolladoras de videojuegos. ¿Por qué no creamos nosotros en nuestra sede, en la Shonen Jump, desde la Shonen Jump, un videojuego totalmente apadrinado por nosotros, gestionado por nosotros, controlado por nosotros, y que, de esa forma, pues lo vamos a tener guay, porque todas las noticias las podremos gestionar nosotros y nosotros las daremos los primeros, ¿no? Kazuhiko Torishima, el que tuvo esta idea, es uno de los estandartes, baluartes, o de los pilares más potentes en la creación del manga y del Shonen, ¿no? Del manga dedicado a jóvenes adolescentes. Entonces, Torishima fue el editor jefe de Akira Toriyama. Está representado, está inmortalizado en, si habéis leído Doctor Slump, en el Doctor Mashirito, ¿no? Digamos que su cara es muy similar. De hecho, si buscáis ahora en Google Doctor Mashirito y buscáis la cara de este editor, veréis que son exactamente iguales, ¿no? Y también dicen que se inspiró Toriyama para crear a Piccolo por la personalidad que tenía el propio editor. O sea, tiene que ser un hueso duro, ¿no? Pero a la vez tenía estas ideas, ¿no? Y la coña es que Torishima no dijo voy a hacer un videojuego cualquiera. No dijo voy a hacer, voy a hacer un juego de rol, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Pues, ¿por qué hizo él? Miró a Occidente y dijo ¿Qué está triunfando allí ahora y qué puede funcionar? Porque en la Jump, ¿qué hacemos? Contamos historias y dibujamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando estamos... Lo que hizo él, ¿vale? ¿Qué está triunfando en Occidente y que todavía no está aquí en Japón? Pues están triunfando El Señor de los Anillos, Daños a Dragos y un videojuego llamado Will Threadry y los videojuegos de Última. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, vale, cojamos esa idea y traigamosla a Japón, ¿no? Pero dijo, uy, estos videojuegos son de ordenador y son muy complicados. ¡Qué buena idea! ¿Qué triunfa aquí? NES, los juegos de consola, los juegos con pocos botones. Vale, Toriyama, tengo una idea. Y si cogemos esa complejidad de los juegos de rol de PC occidentales que había en esa época, los comprimimos, reducimos y facilitamos para adaptarlos a una NES y le ponemos sobre todo eso, gráficos o un estilo artístico sacado de la Shonen Jam, ¿no? ¿Y qué hizo entonces? Pues muy sencillo, cogió a Yugi Hori, que tenía contactos con Enix y se pusieron a programar. Y cogió a Toriyama, que era su dibujante principal en aquella época y lo puso a hacer todos los gráficos y todo el arte que tenía el juego. Y así nació el JRPG. Es una historia que a mí me encanta porque parte de una decisión de producto, parte de la idea de querer generar prensa de videojuegos, curiosamente es un videojuego que se ha hecho para crear prensa de videojuegos no especializada, y que es el motivo por el que Toriyama se convirtió en el dibujante de Dragon Quest y por lo que Yugi Hori apareció este día de hoy siendo uno de los principales exponentes. Y daos cuenta de una cosa, que al final me gusta mucho a mí esta historia como gente que trabaja en prensa de videojuegos y también como persona que se dedica al marketing, porque es una idea de puro marketing, es una idea de adaptar un tipo de videojuego a un target concreto, de adaptar estos videojuegos de rol sacados de Dungeons & Dragons, adaptados a su ordenador, unos videojuegos que estaban principalmente desarrollados por universitarios que querían hacer cosas complejas, bajarlo a la Tierra y convertirlo en algo sencillo, en algo ameno, en algo agradable, a través de dos botones. Entonces, a través de esa decisión, se creó y partió el JRPG. Luego Square Enix se fijó en Dragon Quest para sacar Final Fantasy, de Final Fantasy se le dieron otros juegos, pero a mí lo que más me gusta de esta historia, además de todo esto, es que siempre que hablamos de videojuego japonés, no sea nada sin el videojuego occidental, porque todo está conectado. Y a mí eso me parece una idea maravillosa. Entonces, por eso, precisamente es por lo que manga y anime están tan relacionados con el videojuego japonés, porque su lenguaje artístico parte de él. ¿Qué pasó? Que luego, a medida que pasa el tiempo, por supuesto, los autores de manga y de anime juegan a videojuegos, nacen siendo niños y juegan a videojuegos. ¿Por qué? Porque esos videojuegos están protagonizados por sus personajes de manga favoritos. De ahí cogen ideas, de ahí cogen también recursos. ¿Por qué? Porque siempre que trabajamos en un medio, con sus limitaciones técnicas, eso nos obliga, por supuesto, a ser creativos y a sacar adelante cosas, ¿no? Y los videojuegos tienen muchas cosas propias de limitaciones técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, mirad qué tontería, ¿no? Pero que estamos avanzando por un overworld, por un mundo general, mundo de campiña, y al tocar a un enemigo, cambia la escena y pasamos a una escena de combate en la que los gráficos cambian, ¿no? Pues esos cambios tan bruscos de escenas sin hacer ningún tipo de discurso entre una y la otra, pues si nos damos cuenta, ocurre también en esos muchos mangas, ¿no? Lo que pasa sin que nos fijemos en lo que ocurría antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Usuf coge un gigante, un martillo que no sale de ninguna parte o cuando pasan cosas y se recurre. Entonces, estas cosas, además de, por supuesto, de venir de la animación clásica de Disney y de Hanna-Barbera, también tienen mucho que ver con la idea del videojuego, ¿no? Y todo eso hablaremos hoy. Entonces, con esto, con esto claro, vamos primero también a introducir a Aichiro Oda, ¿vale? Aichiro Oda, ¿por qué me parece un personaje, un artista de manga súper interesante? Vale, yo, aparte de por su trabajo, he querido, bueno, siempre hablamos de libros, ¿no? Para empezar a hablar de Aichiro Oda. Si estás viendo este video en YouTube, veréis que tengo detrás de mí están aquí volúmenes que se llaman One Piece Color Walk Compendium, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, el 1 lo tengo al lado de mi figurita del reino más adorable del mundo mundial y el otro lo tengo aquí al otro lado tapado por el micro, ¿vale? Si estáis escuchando esto por iVoox, no os preocupéis, ¿no? Son dos volúmenes, One Piece, Color Walk Compendium, que están muy bien porque traen lo que a mí me gusta, ¿no? Para que a mí un libro de arte sea interesante, tiene que traer ilustraciones topechulas, bocetos y, por supuesto, fundamental, entrevistas. Yo soy un coleccionista loco de entrevistas. Me gusta tener entrevistas y me gusta tenerlas en libros. Me muero por entrevistas en libros, ¿vale? Me encantan. Entonces, lo bueno que tienen estas entrevistas, además, es que son entrevistas en las que Oda lo ponen a hablar con gente como Toriyama, con el autor de Doraemon y con gente superguay, ¿no? Entonces, de aquí he querido extraer unas cuantas piezas, unas cuantas afirmaciones y comentarios de Ichiro Oda para que comprendamos a este autor, ¿no? Y para que entendamos también en qué nos vamos a meter cuando nos sumerjamos en el mundo de One Piece, ¿vale? Entonces, he querido recoger en primer lugar una que es una conversación que tiene con Akira Toriyama. Akira Toriyama le pregunta, ¿cuando creas un personaje te concentras en el contexto de la historia? Y me ha gustado mucho esta pregunta porque el mundo de One Piece, el mundo, el universo de One Piece es un mundo que parece totalmente hiperconectado. Lo que pasa en un capítulo luego pasa en el siguiente y de hecho, como estamos hablando con spoilers, podemos ya sumergirnos en spoilers, ¿no? Cuando Shanks, el pelirrojo, por ejemplo, en los primeros capítulos le echa esa mirada terrible a ese pez marino que a la postre le acaba costando su brazo, resulta que luego eso Ichiro Oda lo recoge mucho más tarde para explicar el haki del emperador, ¿no? La mirada, la fuerza vital que usan algunos personajes de One Piece para poder intimidar a personajes y que no los ataquen, ¿no? Entonces, parecen mundos muy hiperconectados o cuando bajamos a Impel Down y nos encontramos allí a toda una suerte de personajes secundarios que Luffy ya había masacrado pero que volvemos a tenerlos, ¿no? Con el maravilloso personaje Bon y su karate del travesti maravilloso personaje porque hace un grito en Impel Down que nos evoca totalmente a la amistad, ¿no? Y al final es todo un suma y sigue de experiencias hiperconectadas, ¿no? Entonces eso nos da que pensar que Oda tiene como una especie como de gran plano mental con el que trabaja. Y entonces le pregunta a Toriyama, ¿no? Como decía Oda, cuando creas un personaje te concentras en el contexto de la historia es decir, lo contextualizas todo te lo piensas todo muchísimo ¿y qué responde Oda? No para mí todo se debe al momento concreto en el que estoy creando le pongo me concentro le pongo énfasis en el momento de la historia y le pregunta le pregunta Oda a Toriyama le dice ¿sabes ese momento concreto en el que estás haciendo un sketch un borrador así en bruto de un personaje? Entonces yo lo que hago es que de forma natural le escribo un diálogo le escribo unas líneas a ese personaje incluso sin tener que pensar nada sobre ni ese diálogo ni ese personaje Las primeras palabras que dice este personaje me ayudan a darle contexto me ayudan a crearlo incluso cuando hablamos de fases muy avanzadas de la historia Entonces estas son unas cosas que a mí me gustan mucho porque si os recordáis en el capítulo que hablamos de narrativas en el videojuego cuando hablábamos de David Lynch o de otros autores que parecía que lo tenían todo como súper pensado a mí me gusta mucho más que a medida que voy creyendo que no que la gente tiene unos mega esquemas te das cuenta que los autores en especial además de mangas que tienen además unos plazos de entrega brutales que no tienen tiempo ni de cómo pensar resulta que lo que hacen es que van avanzando con la historia y poco a poco se dejan llevar por ella ¿no? Y esto me parece algunos podéis pensar que chapuceros ¿no? Es como que se pierden en ella y que es lo que Dios quiera pero no yo creo que llega un momento en el que se sumergen tanto en lo que ellos mismos crean en su propio universo que tienen todo fluyendo en su cabeza que son capaces de que cuando se ponen a ser espontáneos y a crear de forma espontánea su talento natural su instinto les anima a seguir avanzando y los que escribáis novela o hagáis cómic seguro que os deis cuenta de esto que cuando estáis escribiendo de repente tenéis que meter un personaje y que incluso aunque lo hayáis planificado de antemano en esa fase entre comillas de preproducción de cuando hacemos cómics o novela de repente es otra persona o cambia ¿por qué? porque es como que la obra cobra vida una vez que la vamos escribiendo y esto me recuerda mucho si habéis leído un manga maravilloso que se llama Bakuman me encanta la historia de un dúo artístico de un dúo de mangakas que tiene que trabajar y que tiene que crear mangas y que es bueno es estupendo porque intentan en Bakuman el dúo de mangakas protagonista del manga intentan hacer un shonen que no es un shonen son ideas superpotentes que te van a ayudar si no lo conoces a entender más cómo funciona la shonen jump y este medio editorial del que estoy hablando pero la gracia que tienen en Bakuman que yo cuando lo leí me volaba la cabeza es que en Bakuman te explican que cuando tenemos autores de manga que han realizado muchísimos tomos y de repente su editor les pide que hagan algo espectacular lo que hacen es que revisan y se ponen a leer todos los mangas anteriores todos los tomos anteriores que habían publicado los leen los leen y buscan huecos de guion buscan flecos buscan cosas que quedaban por contar y se los llevan a la actualidad por ejemplo el ejemplo que había contado posiblemente cuando Ichiro Oda en el capítulo 1 le puso esa mirada de la muerte a Shang si le miró y el pez se asustó ahí no tenía pensado quizás la idea del haki la idea de una fuerza espiritual interior que asustara a los débiles que pasa que cuando llegó un momento de la historia en el que tenía que plantearse cómo demonios Luffy y sus amigos podían derrotar a gente que se había comido las akuma no mi las frutas diabólicas que no podían las de tipo zoan que no podían bueno las de tipo zoan no las de tipología que no podían ser golpeadas ¿por qué? porque por ejemplo Smoker tiene un cuerpo basado en el humo y Luffy no podía golpearlas entonces en ese momento dijo vale voy a revisar todo lo que tenía antes y voy a conectar la idea de la fuerza vital de la fuerza espiritual con la idea del haki con esta idea y voy a hacer que no únicamente sea que puedes concentrar el cuerpo para dar un golpe sino que además puedes hacer esto y quizás es una idea que le vino ya también cuando estaba haciendo la saga de Skypie con unos guerreros que también podían leer la mente de los adversarios a través del mantra entonces ¿qué pasa? que yo creo que es lo que pasó en realidad que hizo esta técnica Oda es una persona que escribe en base al momento pero que tiene muy claro el universo que va creando y cuando llega un momento en el que tiene que dar un salto descala con sus personajes recorre todo lo que había creado antes y en base a eso saca algo y claro leyendo en Bakuman en este manga que es una técnica usada mucho por los autores de la Sonyan Jam que apenas tienen tiempo de planificar sus obras me encaja perfectamente y eso hace que en un momento de One Piece en los tomos 50 y en adelante de repente el haki del emperador de Luffy se active mucho más habitualmente para luego introducirnos que lo aprende introducirnos que es capaz de manejar esta técnica pero es estupendo esto la idea de esa la idea de que de la frescura y de la creación del momento con la que trabaja Oda hay luego otra entrevista también fabulosa de cómo crea a Luffy de cómo crea el personaje de Luffy que creo que también dice mucho de esto de cómo poder crear en base al momento pero creo que también le da un toque que hace que Luffy se distinga mucho de otros personajes de manga a mí Luffy me parece un personaje muy interesante y de hecho me hizo gracia encontrarme esta declaración de Oda hablando de Luffy porque creo que capta a la perfección porque todos estamos enamorados de Luffy es decir tú cuando ves a Luffy puede parecerte un personaje arquetípico de manga puede parecerte el típico personaje que aparte se dibujan siempre igual en los personajes protagonistas de Shonen pelo desgreñado negro flacos y con una cara que no son ni guapos ni feos pero sin embargo le preguntan mira sobre Luffy creo que es un protagonista un tanto raro ¿no es verdad? ¿cómo lo has creado? y le responde Oda mirad que interesante dice con Luffy he intentado mostrar y no contar he llegado con él a un punto en el que no quisiera darle diálogo darle frases de más que explicaran todas sus líneas de pensamiento porque quizás haciendo eso le aporto un cierto aire de misterio me parece brillante esto porque Luffy es cierto que es un personaje que cuando tú empiezas a leer One Piece dices tú este tío es tonto este tío trabaja únicamente por impulso este tío es un personaje claramente inspirado o copiado de la idea de los Saiyans de Dragon Ball es un tío que come muchísimo que se cheta a sí mismo para ser más fuerte pero luego te das cuenta de esto de algo que no tenía el propio Goku Goku es un personaje como mucho más claro con lo que quiere pero de Luffy no tenemos nunca claro lo que piensa cuesta mucho interpretarlo y eso le da al personaje mucho misterio y le da al personaje mucha fuerza y creo que hace que trascienda bastante de un personaje típico de manga ¿por qué? porque tiene ese misterio que Oda le dio entonces ese es el rollo y además esta idea esta idea de Luffy es una idea que poco a poco va evolucionando porque si nos damos cuenta cuando llega Impel Down y llega a sagas más avanzadas directamente cuando el personaje empieza a intentar pensar tiene más primeros planos máscaras serias y muchas veces dice en plan de quiero dejar ya de pensar que me duele la cabeza voy a actuar voy a hacer mis cosas ¿no? a mí me parece un personaje súper interesante y me parece que funciona muy bien hablaremos en el programa de cómo se construyen las parties la party el equipo de One Piece en relación a videojuegos ¿no? vale estas dos ideas para poder entender a Ichiro Oda pero luego hay otra también que me parece muy divertida que me parece muy importante y que me parece me parece brillante hay por ejemplo hay una entrevista que tiene de todas estas que os estaba enseñando que tiene Ichiro Oda con Amano y Amano le está hablando le dice Amano le dice bueno Amano que sabéis que es ilustrador principal de Final Fantasy el concept artist de Final Fantasy las mejores sustracciones que existen ¿no? entonces están hablando de arte a mí una cosa que me gusta mucho es descubrir qué es arte para cada autor porque yo sé lo que es arte para mí y lo que es arte para ti pero creo que al final cuando hablamos de arte ese concepto tan abstracto tan bonito tan enigmático a la vez tan odiado porque es un término un poco rollo a mí no me gusta mucho la palabra arte porque me da la impresión de que cuando algo adquiere la categoría de arte ya no se puede discutir más sobre él no se puede discutir si es bueno o malo si es mejorable es como que se libra de toda crítica pero cuando algo es arte es como que supera o excede la idea de obra entonces ya no puedes criticarlo creo que arte es una palabra que limita más la crítica cultural que la amplía entonces por eso me gusta mucho saber esto por supuesto es una opinión personal no estoy diciendo el arte es esto hay muchos estudios sobre lo que es arte y mi opinión el más acertado es el de un autor que le preguntan qué es arte y el autor responde qué más da no es importante centrémonos en la obra pero mirad a mano le dice creo que el arte significa hacer algo que nunca nadie ha hecho no importa el método que uses para conseguir esto no importa si te ha hecho a mano o no importa nada y le pone como ejemplo a mano de esto le pone como ejemplo a Andy Warhol y le dice Andy Warhol por ejemplo decidió manipular elementos que ya estaban ahí Andy Warhol lo que hacía es que hacía collage hacía impresiones y decía y decía a mano nadie ha hecho esto antes lo que hizo Warhol no lo hizo nunca nadie antes nadie antes se puso a hacer imitación reproducciones usar la copia como arte nadie lo había hecho y dice a mano creo que esto es posiblemente lo que el arte significa más a veces únicamente a veces únicamente con poner un objeto en un sitio eso ya puede ser arte y al final dice riéndose a mano dice es complicado de entender pero para mí es eso y me gusta Oda porque dice Oda se queda así como callado y le dice a mano mira a mano yo jamás entendí lo que quería hacer Andy Warhol y dice vale dice vale a mano creo que lo que hace puede ser bonito pero me parece que es hacer trampas es decir señor Warhol creo que todo lo que has hecho ha sido fotocopiar y cambiar la paleta de colores entonces me parece también una forma muy interesante de entender lo que es arte para el propio personaje para el propio Oda porque Oda cuando estamos viendo entrevistas suyas de lo que es arte de lo que es crear estamos viendo una persona que trabaja mucho por el momento de la obra y es una persona que habla mucho de la diversión de buscar cosas de dejarse influenciar por todo lo que sea a través del manga o sea del libro de arte de One Piece de estos que os decía de estos libros de arte Oda habla de que fue un día de repente a Estados Unidos y que se inspiró por una cosa que se lo llevó ahí que vio no sé qué que se lo llevó allí y de hecho si vemos todo el trabajo de One Piece nos damos cuenta al final de que tiene referencias a muchas cosas no únicamente a Dragon Ball o ese espíritu de la cinta roja podemos encontrar de todo referencias a Freddie Mercury referencias hasta incluso a Metal Gear Solid si avanzamos un poco más que los arcos que os he mencionado porque tiene un espíritu Oda muy divertido muy del momento muy de dejarse inspirar porque claro si tú estás trabajando directamente con ese instante en el que te pones a dibujar y creas ahí te puede salir lo que sea pero ¿qué hace Oda? se deja llevar y creo que cuando llega a puntos concretos de la historia lo que hace es lo que os contaba repasar todo lo que había creado y en base a eso ponerse a dibujar y tras esta introducción es cuando arrancamos con el podcast ya veis que estoy emocionado hablando de One Piece vamos a empezar directamente a hablar del lenguaje del videojuego que está en One Piece y vamos a empezar haciéndolo con la construcción de su party la construcción de su equipo con la recolección de los Nakama en este primer mini episodio en este primer fragmento en este primer trozo del lenguaje de videojuego de One Piece quiero hablar de uno de esos elementos de One Piece fundamentales los Nakamas todos los primeros capítulos de One Piece de hecho está muy avanzada la historia se basa en algo fundamental la idea de la amistad tan típica en Shonen que es representada que es traída al manga a través de Luffy que lo que quiere hacer es poder encontrar amigos que la acompañen en su aventura de esa forma es como encuentra a Zoro de como encuentra a Nami de como encuentra al resto de sus personajes a Sanji a Chopper a Brook a todos vale entonces esta idea a mi me fascina de One Piece porque es una idea directamente extraída de videojuegos y de hecho si nos ponemos a hablar de esto y entendemos que One Piece es el buque insignia de Shonen Jam esta es la clave principal de cualquier Dragon Quest si habéis jugado a Dragon Quest XI y luego estamos hablando nos vamos a ver a One Piece nos empezamos a dar cuenta de que la estructura de un JRPG tradicional es muy similar a como Luffy parte en busca de su aventura Luffy al final lo que hace es que es un personaje que como tal por sus propias propiedades tiene ciertos puntos débiles y tiene ciertos puntos fuertes Luffy está representado con una ropa mucho más discreta que sus compañeros y necesita equipo necesita gente que sea distinta a él ¿qué sabe hacer Luffy? Luffy es un tío muy contundente que funciona en largas distancias pero que tiene unas capacidades defensivas a priori bajas si alguien le corta si alguien le ataca con elementos cortantes el motivo es como todos ya sabéis que ha comido la fruta diabólica la Akuma no Mi Goma Goma Gomu Gomu como veis tengo un poco de lío porque me he leído el manga en japonés y también el manga en español y a veces me hago carcatú con los nombres pero es un personaje que tiene estas características y además es un personaje atolondrado es por eso interesantísimo como el primero el primer personaje al que conoce uno de los más importantes de todo el manga es Zorro que Zorro o Zorro en función de donde lo leáis o donde ya habéis visto el manga Rorronoa es un tío que es totalmente la antítesis de Luffy ¿vale? Zorro es un tío más alto es un tipo con una mirada mucho más afilada que Luffy que tiene como la mirada más perdida es justamente alguien que su ataque principal es en corta distancia hasta Skypie que ahí aprende a hacer los ataques estos que ataques de a larga distancia pero es un tío que ataca en corta distancia no como Luffy que ataca en larga es decir son personajes como muy muy destinados a chocar esta es una idea por supuesto que viene del shonen porque siempre hay dos personajes que son amienemigos en todo momento y directamente si nos vamos a Naruto tenemos a Naruto y tenemos a Sasuke que son los amienemigos por excelencia o a Goku y a Vegeta entonces esta pareja es muy similar pero nos fijamos también cuando estamos hablando de de JRPG y si por ejemplo nos vamos a Final Fantasy 7 vamos a hablar a centrarnos en Final Fantasy Remake nos encontramos un paralelismo absoluto cuando de repente Klaus llega a Midgar se encuentra con Barret y Barret no podría ser más distinto que Klaus Klaus es un tipo distante es un tipo frío es un tipo flaco es un tipo que ataca con una espada mientras que Barret es un tío grande corpulento duro hablador y además le meten a Marlene a su hija bueno a su hija a su hija bueno no quiero entrar en spoilers digamos a su hija a su hija para darle aparte un toque cariñoso y aparte diferenciarlo o separarlo mucho más de lo que es Klaus entonces son dos ideas que van muy de la mano que van muy juntas una y la otra además hay más cosas que luego van avanzando a lo largo del manga después de conocer a estos dos a mi enemigos aparece Nami y Nami ¿qué pasa? que si volvemos de nuevo a Final Fantasy Remake siempre aparece una chica un elemento que funciona como una rótula entre los dos universos a mi una cosa que me gusta mucho de cuando hablamos de historias basadas en personajes en amigos y en enemigos que son los personajes que funcionan como rótula en el manga y en el videojuego japonés siempre suelen ser personajes que suelen ser o femeninos o niños ¿por qué? pues directamente porque si son videojuegos o son mangas o animes que están destinados a un público adulto masculino los personajes suelen ser masculinos entonces estos personajes femeninos que le puede pasar a Tifa que hacen rótula hacen enganche hacen conexión entre Barrett y Klaus sirven para que en el aspecto narrativo funcionen los dos o se equilibren los dos es como que Tifa tiene un poquito de mala leche como Barrett pero también tiene ese punto nostálgico de la infancia de Klaus ese punto romántico que puede acercarle más a Klaus y en este caso Nami funciona también un poco de forma similar Nami tiene un pasado Nami es seria pero también tiene ese punto festivo que también lo acerca Luffy y ese punto duro que lo acerca de nuevo a Zorro entonces son personajes que aparecen de repente y equilibran a los personajes y además son personajes rótula que tienen además mucha conexión con el resto del universo en este caso Nami es una navegante es una persona que puede controlar todos los mares mientras que Tifa te la presentan en Final Fantasy como una persona que te puede llevar te puede enseñar el mundo de Nibelheim o Nibelheim como queráis poneros que además conoce los suburbios que además conoce y que tiene una mayor conexión con el mundo entonces son personajes estos son seres femeninos que están metidos ahí entre los personajes principales que conectan y que amplían el mundo si seguimos en Final Fantasy 7 podemos meternos de nuevo con Aerith Aerith es un personaje de nuevo tipo rótula tipo articulación que conecta a Sephiroth con Klaus podemos irnos también si vamos de nuevo a One Piece con otro personaje que es de hecho un de mis favoritos que es Nico Robin Nico Robin funciona igual del mismo modo tiene un carácter en concreto mucho más serio pero que funciona como articulación para abrir la historia al mundo a los foneglifos a todo lo que podemos encontrar alrededor entonces está guay como bueno es muy habitual tanto en historias de videojuego como en historias de manga se emplea este tipo de construcción de personajes planteamos personajes centrales personajes pilares cuya historia que se suele contar más su historia personal y luego metemos personajes otros secundarios que suelen ser en el manga en el anime en el videojuego japonés precisamente por ser shonen por el target que tienen suele dedicarse a personajes femeninos que conectan a los personajes y que además abren la historia abren la trama a elementos mundiales y así tenemos por ejemplo a esos a Luffy a Zoro a Sanji a Chopper o a Usu que son personajes que hablan de ellos mismos son personajes que se centran en sí mismos y luego tenemos por ejemplo a Nami y a Nico Robin que son dos personajes que al revés que expanden el mundo y nos ayudan a pensar en el resto del mundo son arquetipos que suelen reproducir tanto en un espacio y en otro otro elemento también que comparte One Piece bueno esto que estoy contando que daos cuenta de que no es únicamente hablar de cosas de videojuego que tiene One Piece sino cosas que el videojuego tiene del manga y del anime es al final una forma de interpretarlos en las dos formas de las dos maneras entonces siguiendo con esto con esta idea de los personajes algo que se hace también mucho en el JRPG en el manga japonés es que cuando viajamos por el mundo el viaje que se hace suele ser siempre de ciudad a ciudad suele ocurrir que llegamos de una ciudad a otra y cuando llegamos a una ciudad concreta conocemos un grupo de personajes que al final por eso por ves lo tenemos fácil porque en un videojuego japonés directamente nos metemos en la cantina o ocurre un evento que desencadena algo solucionamos un entuerto lo que se dice que lo que dice que restauramos el equilibrio de la historia de nuevo a su origen es decir llegamos a un pueblo en el que por ejemplo hay una banda de piratas Tritón la banda de Arlong que está masacrando el pueblo de Nami entonces lo que hacemos nosotros es que llegamos a ese pueblo en un juego de RPG también en One Piece y lo que hacemos es que restauramos toda la paz al estado cero al estado inicial antes de que hubiera el conflicto entonces al final cuando vamos con un juego de RPG y en One Piece hacemos lo mismo eso vamos haciendo viajes restaurando a cero como estaba todo y que ocurre que una vez que acabamos de solucionar el conflicto asociado a un personaje el personaje se une a nosotros el caso de Nami es el que pongo aquí en cuestión porque en principio Nami se había unido con nosotros antes pero cuando llegamos ahí cuando llegamos a su ciudad resulta que se vuelve rogue se vuelve mala se une a los enemigos y de repente vuelve otra vez más tarde a unirse a nosotros purificada esta historia no os voy a sorprender si os lo digo es exactamente igual que la de Yuffie ¿Yuffie cómo nos la encontramos? nos la encontramos por un evento aleatorio cuando estamos en Final Fantasy 7 la encontramos en medio de los bosques charlamos con ella es una ladrona o vaya una ladrona pícara o vaya y luego más adelante en el juego descubrimos que tenía intereses económicos relacionados con su ciudad de origen o vaya desaparece parece que es mala y después de solucionar el problema que tiene ella en Butai resulta que al final luego vuelve a unirse a nosotros purificada entonces es para que veáis que hay líneas argumentales al final que conectan unas cosas con las otras luego ¿qué pasa? que Nami al final que bueno esto es otro tema que podríamos valorar ¿no? cómo es Nami físicamente en One Piece 1 y cómo es Nami físicamente en el tomo 60 que eso ya daría para otro debate y nos haría plantearnos eso del target masculino ¿no? y cómo la representación que tiene en el manga pero no es este programa sobre eso luego Nami se usa para de nuevo para volver a lo que decíamos antes ¿no? para incidir en el tono festivo a través en este caso de su cuerpo a través de los chistes que hace con Sanji y a través de los chistes que hace con en menor grado con Zorro para incidir y para conectar con Luffy ¿no? porque es importante que los personajes de una parte cuando se van formando conecten entre sí y tengan lazos ¿no? un lazo por ejemplo muy interesante es el que comentaba antes ¿no? el lazo entre Luffy y Zorro es el interés que siempre hay de que se enfrenten los dos siempre estamos con ganas de que Luffy y Zorro se partan la cara porque hay mucho interés en saber qué pasa entre ellos por supuesto recordad que estamos haciendo cero spoilers nos centramos en los arcos que definía al principio ¿vale? siempre hay ese interés y pasa un poco igual que ocurría con Goku y con Vegeta ¿qué pasa? que a mí me interesa mucho más el enfrentamiento entre Luffy y Zorro porque precisamente por las debilidades de Luffy y las fortalezas de Sanji podríamos elaborar un gran discurso de quién podría a quién ¿vale? y así poco a poco es como se van estrechando los vínculos ¿no? de cómo van formando unos personajes y otros y funciona en este sentido igual que lo vemos con un juego de RPG por ejemplo otro de los viajes a pueblo más memorables es el de Usup a mí personalmente el arco de Usup me parece muy flojito me parece muy flojito pero no se lo puedo echar en cara a Oda porque lo que ocurre justamente en este arco si habéis leído el manga de Rurouni Kenshin de el guerrero samurai creo que se llama el manga basado en la restauración Meiji en el periodo Tokugawa ¿no? el samurai pelirrojo con la cruz marcada en la cara que lo que hace es que primero tuvo que hacer una pelirro en acción por todo el mundo con el fin de poder liberarse de los demonios que tenía al final aterriza en Edo conoce a una familia y desde ahí se dedica digamos a solucionar entuertos digamos que los arcos principales los arcos primeros que tiene Rurouni Kenshin el guerrero samurai son muy similares al arco de presentación que tiene Usup ¿por qué? porque ocurre justamente lo mismo se presenta un malo que al principio parece que es bueno ocurre en una serie de eventos al final se descubre que es oh my god es malo se soluciona el conflicto y luego avanzamos en ese sentido tiene como muy poco appeal aunque la gracia que tiene todo ese arco es luego eso que hablábamos que hablé al principio todas las mentiras que cuenta Usup que luego en el futuro Oda la recupera y puede hacer y jugar con ellas como me imagino que ya acertaréis y lo mismo ocurre con todas lo mismo ocurre con todas cuando son toda la recolección de la party funciona de esta manera llegamos a un lugar conocemos el mundo solucionamos algo y avanzamos igual que en un JRPG y de hecho en general no son los arcos más potentes que existen en One Piece ¿por qué? porque creo que Oda se centra tanto en construir un lore para ese personaje que a veces se olvida del ritmo que tiene ese propio arco a mí personalmente y esto ya es un tema personalmente de gustos toda la trama de Chopper de cómo arranca de cómo se conocen no me entusiasma Thriller's Bark de la forma en la que conocen a Brook también me parece un poquito floja porque creo que abusa demasiado Oda de correr de ser perseguidos y de llegar al final a esa batalla con Oth y forza todo demasiado para eso me fallan todas un poco y creo que Oda acierta mucho más cuando ya ha acabado con esta estructura de JRPG y se centra más ya en arcos más concretos en arcos en los que ya no hay que conocer a nadie creo que funciona muchísimo mejor pero tiene ese puntito otro elemento siguiendo con el equipo de One Piece y que también está muy presente en el JRPG es que si nos damos cuenta todos los personajes que tenemos en la plantilla principal de One Piece tienen siempre una forma de vestir como un tanto estrafalarias y de hecho cuando van al nuevo mundo y cuando se reencuentran después del gran incidente de la aventura y todos cambian sus ropas son incluso un poquito más estrafalarios y más definidos es como que antes cambian un poco más de ropa tienen unas pintas un poco más aterrizadas pero luego son especialmente estrafalarios la pregunta es ¿por qué en el JRPG por qué en los videojuegos japoneses por qué en el manga y en el anime siempre se exageran los diseños de los personajes? aquí tenemos muchísimas explicaciones una a la que nos podemos ir tranquilamente es que por qué hay que vender miniaturas y los personajes con disfraces y con cosas muy recargadas hacen mejores miniaturas pero no es únicamente por eso tenemos que irnos también para hablar de esto a los orígenes del manga y del anime también creo que esto lo expliqué alguna vez lo tenéis también en mi libro de He soñado que soñaba resulta que cuando se empezó a dibujar bueno una cosa que hay que saber cuando hablamos de manga y de anime a veces tendemos a pensar que el anime derivó del manga que primero se hicieron ilustraciones y luego se hizo anime pero no es así el manga y el anime tuvieron nacimientos paralelos pero no tuvieron nacimientos simultáneos del mismo modo que 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 Tezuka que no me sé el nombre que Tezuka autor de Adolf autor de Blackjack digamos que es el germen de todo el manga y el anime empezó a dibujar manga empezó a trabajar con el ritmo de las viñetas a la vez montó también un estudio de animación en el que hacía anime entonces son cosas que nacieron a la vez entonces como nació el anime el anime nació pues al final queriéndose fijar en Disney pero sin los medios técnicos de Disney tirando por animación limitada que pasaba que al no tener muchos medios muchos recursos para poder hacer las producciones de anime las producciones perdón no podían llegar al nivel de Disney lo que hacían es que trabajaban con planos más cortos con menos animación y también trabajaban con historias más densas y con narrativas más complejas para poder competir en el plano dramático con Disney porque Disney triunfaba por la parte artística pero dramáticamente no eran muy potentes pero el manga sí que lo era y eso evolucionó hasta que en los 90 llegaron los Ovas con todavía menos presupuesto y una mayor experimentación pero además de eso todos estos recursos del anime se fueron luego al manga esos planos cortos se fueron al manga pero el manga tenía otro problema que el manga no podía usar color y tampoco podíamos gastarnos la pasta en tramas entonces ¿cómo hacíamos para diferenciar a los personajes o para hacerlos muy definidos cuando ni tenían mucho movimiento ni podíamos usar color? pues lo que se hacía es que a los personajes principales se les recargaba las tintas se les cargaba se les ponía muchas más ropa muchos más pelazos muchos más aderezos ¿no? ¿y qué pasa? que hay una cosa muy divertida que claro el manga y el anime el manga tenía estos personajes muy recargados porque no podían expresarse de otra manera ¿no? los autores de videojuegos Square Enix que por supuesto venían de la parte de Enix venía a hacer The Dragon Quest y la parte de Square con Sakaguchi y compañía venían también a tener mucho manga y mucho anime y llevaron eso también a sus videojuegos ¿y qué pasa? que esta forma de recargar a los personajes y sus ropas funciona cuando tienes píxeles y funciona cuando tienes videojuegos con gráficos low poly ¿por qué? porque necesitas lo mismo ¿no? al final los píxeles y los videojuegos con gráficos de la primera Playstation tienen el mismo problema que el manga en sus orígenes que no hay medios técnicos para hacer una gran riqueza artística con lo cual recargo mucho a mis personajes para que sean diferenciales ¿qué ocurre? y aquí viene el porqué me encanta Final Fantasy 7 Remake que cuando traducimos eso a videojuegos de alta resolución con unos racios poligonales que se te pierde el culo eso ya deja de funcionar ¿y qué ocurre? hay una escena que a mí me encanta de Final Fantasy 7 Remake que están Klaus, Tifa y Barrett con sus pintiñas que son que parecen que vienen de cosplay rodeados de gente que están vestidos normal y Barrett dice intentemos no llamar la atención y te lo dice un tío que mide como 33 metros que tiene un arma en la mano con la que te puede abrir la cabeza solo con golpearte con tatuajes y con todo ¿por qué? porque el videojuego en sí la diégesis el mundo ficcional no es consciente de que esos personajes son rimbombantes porque es una es una es una ¿cómo lo digo? es un recurso expresivo es un recurso estético heredado del manga que va al videojuego ¿y qué pasa luego? que también eso va luego de nuevo al manga y al anime la gracia que tiene One Piece que esto lo lleva muy bien porque lo que hace es que usando el humor y usando un universo muy embarullado con muchísimos referentes con muchas mezclas consigue que esto no ocurra no existen estas disonancias porque incluso cuando nos vamos a los personajes de la marina cuando nos vamos a Koiji a Faisán Azul por ejemplo directamente son personajes que aunque tengan que ser serios son rimbombantes y cuando nos vamos a personajes que conocemos del día a día tampoco son no rimbombantes por ejemplo si volvemos al pueblo de Nami el alcalde una de las muchas referencias que hay a Freddie Mercury que está lleno de tatuajes va vestido con trajes de cuero porque sí y eso ocurre una y otra vez con todos entonces lo bueno que tiene One Piece es que como manga actual como anime actual es que ha sabido recoger esa idea que está muy presente en el manga clásico y muy presente en el videojuego japonés de esos personajes recargados pero como es algo actual dice y a través del humor yo creo un universo que haga que todo esto sea coherente y es así de esa forma como al final One Piece crea un mundo que estéticamente funciona muy bien porque tú ya te lees los libros de arte te ves a todas las pandillas y lo bueno que consigues es que cada vez que One Piece avanza y One Piece te lleva a personajes nuevos cada vez ya buscas más que sean totalmente más locos si estáis viendo esto en Youtube veréis que los mangas de One Piece que tengo detrás tengo uno de ellos este en el que aparece uno de mis personajes favoritos Iva que es un personaje absolutamente excéntrico y que por todo el imaginario que ha creado Oda basándose en esto el manga clásico con su humor es un personaje que ni siquiera destaca tú lo ves y funciona perfecto por la forma en la que está construido y así poco a poco One Piece nos va sumergiendo en sus aventuras y en sus desventuras y es así también a través de los vínculos de cómo articula sus personajes pilares de sus personajes rótulas cómo poco a poco vamos funcionando y cómo poco a poco vamos construyendo relaciones potentes entre nuestros nakamas partiendo de un estilo de construcción de pandilla muy poderosamente vinculado al JRPG tras esto vamos a hablar de la construcción del mundo de One Piece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits Tras hablar de los personajes de One Piece más bien de la construcción de la pandilla y de cómo funcionan entre sí vamos a meternos en la construcción del mundo de One Piece y por qué es tan de lenguaje de videojuego ya hemos hablado de que lo que hace One Piece en primeros términos es usar una estructura de viaje de JRPG para hacerse con miembros de la tripulación que funcionan bien conectando entre ellos a nivel argumental pero también a nivel de mecánicas como si fueran personajes jugables tenemos el tirador Usuf tenemos el bardo Brook y hay muy pocas veces que haya que haya consonancias o que haya mezclas entre las capacidades de un y de otro de hecho Brook es espadachín Zoro es espadachín pero ya directamente cuando salen al nuevo mundo Brook adquiere habilidades muy diferenciales a las de Zoro para que sean totalmente diferentes incluso como en su propia particularidad de espadachines incluso si nos vamos a la JRPG descubrimos que si se repite algún arquetipo de personaje estos son los espadachines y no los otros entonces que otro elemento también tiene One Piece como muy heredado del videojuego o que tiene mucho el videojuego y que me apasiona la idea de la construcción de su mundo un videojuego cuando jugamos un videojuego y jugamos un juego de aventuras nos damos cuenta de que al final los videojuegos siempre se desarrollan o se construyen de varias maneras se construyen por fases espacios compartimentados entre un lugar y otro y hay un mundo general que las conecta a todas ¿vale? entonces es maravilloso como One Piece compartimenta su universo la forma en la que compartimenta todo y le da y hace que un mundo circular al final parezca en realidad como un pasillo como un lugar que tiene un punto A y un punto B si empezamos a pensar en One Piece y empezamos como empieza toda la saga toda la era de los piratas tenemos que darnos cuenta que todo empieza cuando Roger en el momento en el que lo van a matar dice mi tesoro está escondido allá muy lejos si queréis ir a conseguir el One Piece tenéis que atravesar toda la ruta marina y llegar al final y conseguirlo o sea las propias palabras de Roger son lo más videojuego que podéis encontrar en un manga le dice a un conjunto de jugadores que vayan de un punto A a un punto B a conseguir un tesoro eso es 100% puro y duro videojuego y me gusta por la honestidad que tiene porque es un mensaje muy honesto en este mundillo y eso es una llamada tan poderosa como la que siente un propio jugador ya no un personaje de juego un jugador cuando se sienta con un mando tú cuando te sientas con un mando delante de un videojuego tu deseo principal es llegar al final al final del juego atravesarlo por completo superar todos los retos y llegar al final y este impulso primitivo es el impulso que mueve a Luffy también es el impulso que mueve a Luffy y que mueve a todos los demás muchas veces la pandilla se encuentra entre problemas y ellos directamente acuden a ese instinto primitivo de llegar al final de ir más allá hay un momento los momentos más bonitos de One Piece los momentos más top de One Piece son cuando el grupo está a punto de ser masacrado y derrotado y de repente alguien en especial Zorro dice moriremos hoy pero se van a cagar o tenemos que hacerlo por nuestro capitán o tenemos que avanzar hay un momento que me gusta muchísimo antes os dije que Thriller's Bark es uno de los arcos que menos me gustan de todos pero en el momento que aparece Kuma Barzolomew Kuma el tirano ese momento es impagable Oichiro Oda lo hace muy bien porque pone un personaje de repente cuando todo el mundo está agotadísimo pero es un personaje que ya te adelantaban antes cuando te los presentaron en tomos anteriores que era un personaje que iba a ser espectacular por el título que le dan al propio personaje por los Shichibukai entonces que creo que lo llaman en español los reyes del mar tengo un poco de cacao con la terminología entonces de repente cuando todo el equipo está agotado de pelear contra Moira y de pelear contra Oz de repente aparece y es un personaje que está muy bien construido porque por su envergadura por la altitud que tiene le permiten a Oda hacer muchos personajes de contrapicados desde abajo hasta arriba que es lo que consiguen es acentuar el tamaño del personaje y que a la vez hacen que el personaje en el que se avatariza el jugador o en el que se encarna el lector Zorro en este caso que es el que se enfrenta principalmente contra él se sientan como mucho más pequeños y desarmados entonces es en ese momento cuando aparece Barzolomew Kuma al final de todo con unos personajes totalmente abatidos usando estos planos también construidos y es ahí cuando viene y de nuevo reaparece ese instinto primitivo de no, no es que tenemos que llegar al punto B por nuestros cojones por nuestros ovarios tenemos que llegar hasta el final y eso todo parte de esa primera premisa de Gold Roger de Roger diciendo niños nenis tenemos que irnos hasta el punto B y además esto es una premisa que se usa mucho en trucos narrativos en próximos episodios de 9bitpodcast 9bitpodcast haré también especiales de trucos narrativos de el escuchante el oyente el señor púrpura ya me ha dado pistas de hacer un primer volumen de trucos narrativos de Hideo Kojima entonces los trucos narrativos en videojuegos el por qué hacemos cosas que no queremos hacer y que luego decimos oh vaya que he hecho eso tiene impacto en la narrativa funciona también por este tipo de impulso este irá por el one piece al final porque como tú quieres jugar y jugar y jugar y jugar muchas veces haces cosas que aunque sepas que están mal las haces porque es un videojuego y hay que llegar al final esto por supuesto es lo que desencadena todos los eventos fatídicos de Nier automata y otras tantas cosas que hablaremos en futuros capítulos pero es un tema muy de videojuegos por eso por impulsar ese grito y ese grito ese pasillo es el que construye el mundo de one piece one piece está compartimentado en los principales mares con los que parten los personajes east blue south blue west y north luego tenemos el siguiente mundo grand line red line nuevo mundo pero siempre que estamos trabajando con esto me hace mucha gracia porque en el manga siempre aparecerá en una esquina concreta de la viñeta como un mapa general de donde estamos y eso que es lo que eso lo hacen todos los videojuegos en todos los videojuegos en todo momento aparece siempre un avisador en una esquina marcando siempre nuestro punto exacto y este es un recurso que Oda acude a él siempre que estamos en cualquier arco si volvemos a Thriller's Bark nos ponen siempre una planta explicando donde estamos que estamos intentando estamos en Ennis Lobby intentando recuperar a Robin de CP9 del CP9 luchando contra 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 todo el equipo contra todo este equipo pues de nuevo nos ponen nos ponen Ennis Lobby en planta para poder luchar que la batalla en vez de ser en el discurso en horizontal es en vertical como pasa en Skype de nuevo nos encontramos con muchísimos esquemas en todas partes para decirnos oye el desarrollo es por aquí y estás aquí para que no te pierdas y es un recurso que es muy de videojuego porque narrativamente no funciona tan bien es como muy burdo cuando si nos tiramos a otros mangas clásicos antiguos lo que usan otros personajes es que viñeta a viñeta en panel a panel lo que hacen es que ponen referencias visuales para que no te pierdas ¿qué pasa? que cuando tenemos un equipo de personajes que se disgregan lo que hace que se disgregan y que tienen distintos enfrentamientos en distintas partes de la zona en la que luchamos recurrimos a este recurso de videojuego que es poner un minimapa siempre allí donde estamos entonces primera cosa de videojuego que se va a One Piece y que funciona muy bien porque de hecho te sirve mucho para saber dónde están cada cosa pero igualmente tampoco serviría especialmente porque siempre podemos intuir dónde están por otro tipo de recursos que es más de cómic este es más de videojuego si una cosa que me gusta mucho es como el mundo de One Piece recurriendo siempre a su humor crea y construye pasillos en como decía un mundo circular uno de los primeros hitos narrativos que nos van a llevar hacia Brook y hacia el nuevo mundo y hacia el futuro es el encuentro que tenemos con Laboon con Raboon creo que se llama en el manga me refiero a la gigantesca ballena en la que siempre vemos el morrete que está asomando y que nos habla de que teníamos de que seguía una tripulación todo el tiempo de que las heridas que tiene en la frente son para chocar contra el muro que separa el mundo antiguo de Grand Line entonces es un personaje muy es un momento muy potente porque nos adelanta todo lo que va a pasar después incluso es un momento en el que como que Oda hace una declaración de intenciones de que todo en mi mundo está conectado y voy a jugar mucho a conectar cosas en el mundo sobre todo porque la persona que está cuidando a Laboon en esa entrada del nuevo lugar en el que se enfrentan resulta que luego descubrimos que estuvo también pasando unos días en el barco de Roger en el barco que construyó Tom ¿qué pasa? que curiosamente aquí también es como que hace una gran declaración de que estamos ante un mundo de videojuego cuando te dicen que para poder llegar de un lugar al otro tienes que pasar por un pasillo en el que ocurren cosas porque el videojuego el esquema básico de diseño de un videojuego desde las 2D a las 3D es el pasillo es como la unidad mínima de diseño antes que abrir un mundo lo centramos todo en un pasillo ¿por qué? porque luego aparte eso me vale y lo hace mucho en One Piece me vale para que en el futuro cuando haya que recordar como otros personajes otros secundarios les pasó lo mismo que Luffy que también tuvieron que pasar penurias es más fácil rememorar eventos cuando el escenario es conocido por el jugador y es característico si hubiera 73 entradas a Grand Line sería mucho más difícil poder hablar poder hacer estos flashbacks al pasado por ejemplo cuando Brook nos cuenta su pasado rememora también esta entrada que tuvo que hacer a Grand Line y nos recuerda de esta manera porque ya recordamos esta unidad mínima de diseño de videojuego que está aquí pero luego hay otra cosa que es maravillosa que ocurre en Grand Line que es la idea de que en Grand Line tienes que ir de isla en isla guiado por una brújula magnética guiado por un avisador guiado por Log Pose que creo que no me acuerdo como se llama en español algo infinito no sé como se llama que lleva Nami en la muñeca este personaje conector que conecta a los personajes centrales con el mundo como también hace Nico Robin y que nos guía nos orienta y eso también es muy de videojuego es usar un elemento central para brujulear por donde vamos y aquí hace una cosa muy interesante Ichiro Oda que me parece brillante que aquí él podía haber dicho directamente que hay una única ruta por todo Grand Line que hay únicamente una única isla que pasa que lo que hace es que dice que no que hay varias y que tú la primera con la que cojas esa será es decir si hay no sé cuántas había creo que había tres o cuatro si vas por una por la A todas las islas seguirán por esa ruta por la A con lo cual los que vayan por la B por la C o por la D jamás se van a encontrar ¿no? ¿por qué hace esto? lo hace porque se guarda un A en la manga de cuando lleguemos a Red Line cuando lleguemos a Shabaody creo que se llama el archipiélago cuando lleguemos a ese paso a Red Line cuando lleguemos allí me guardo que han pasado que el mundo ha crecido mientras crecía el de los propios personajes y que han aparecido otros muchos enemigos y otros muchos competidores del propio Luffy ¿no? entonces esto le viene muy bien porque si recordáis en la entrevista en la frase que os comentaba al principio de todo One Piece y Oda trabajan mucho en base al momento ¿no? decía Oda que llega ante la mesa de trabajo ante la mesa de dibujo y se pone a diseñar en función de lo que siente ahí ¿no? entonces es un tío muy listo porque además de preparar estos elementos estos pasillos estos pasos a Grand Line que me permiten fácilmente hacer flashbacks fácilmente reconocibles por el usuario porque son espacios que conozco a la vez me guardo muchos ases en la manga para que pasen cosas que el jugador no conoce ¿y cuáles son estas? todo lo que ocurre en las distintas rutas marinas que me llevan hasta Red Line ¿no? y en ese sentido es muy hábil y luego que hace además que fase a fase isla a isla de Grand Line ocurren cosas diferentes son mundos totalmente desconectados son mundos totalmente distintos y divididos entre sí y eso es puro videojuego pura fase de videojuego clásico si vamos a jugar a un Sonic o vamos a jugar a un Mario nos tenemos cuenta que los biomas que hay en ellos vámonos a un Mario por ejemplo los biomas que hay son diferentes hay un bioma de desierto hay un bioma de selva hay un bioma de mar y lo que hace al final Oda cuando está presentando estas islas de Grand Line es que todo el tiempo me está preparando me está presentando casi casi algo muy similar a un avance por un Super Mario Bros isla a isla vamos encontrando los biomas muy diferenciales conectados entre sí por una excusa narrativa en el caso de Mario esa idea de World 1 World 2 World 3 en este caso son las distintas islas con las que podemos llegar al final de la aventura a Red Line ¿no? y en ese sentido funciona muy bien y además lo que hace el bueno de Oda que en este sentido es muy hábil es que como usa la gran carta del humor que que maravilla el humor de One Piece o sea One Piece a mí es una serie que me me descomprime la mente porque no tiene miedo a reírse de todo y es capaz igualmente de poner momentos dramáticos muy intensos y entre el dramatismo combinado con el humor hace unos bucles emocionales que hace que te metas más y más a fondo en el interior de la narración me parece brillante por eso ¿no? pero la gracia además es que plantea que en el mar en el mar de Grand Line los climas son locos los climas son casi azarosos que hay calmas que hay momentos de tormenta de no sé qué de nebulosas de tormenta de sol de no sé qué y eso consigue que el lector centre muy bien que un mundo es diferente a otro ¿cómo hace eso el videojuego? con un fundidón negro si vamos directamente de nuevo a Mario otra vez lo que hacemos es que entre fase y fase presentamos una fase negra una fase oscura en la que sirve como prefacio para un espacio y para el otro ¿no? para un espacio y para el otro ¿y qué es lo que se llevan siempre Luffy y los suyos cuando van de un mundo a otro? lo que hacen siempre es llevarse conocimiento juegan mejor son más poderosos y eso les permite avanzar mejor hacia el jefe final ¿vale? si nos centramos de nuevo en cada uno de los mundos creo que una de las sagas más míticas que podemos encontrarnos en Grand Line es la saga de Alabastra ¿no? una de las principales sagas basadas en un bioma de dunas o desérticos y si pensamos de nuevo en cómo se ha estructurado este mundo está muy guay porque de nuevo recurrimos mucho a la idea de videojuego que es una idea que de nuevo está muy presente en muchos mangas y muchos animes ¿no? que es la idea de voces intermedios y voz final ¿no? ¿voces intermedios cuáles son? los conocemos de sobra ¿no? son toda la gente de Baroque Works que luego nos encontraremos más tarde cuando Luffy se meta en Impel Down a rescatar a Ace ¿no? y una vez que superamos a todos estos personajes lo que hace Luffy es que cuando está inmerso en este mundo encuentra un ítem de mundo en este caso es el agua que le dan en un pueblo que lo tienen complicado para poder tejer para poder tejer no, perdón para poder conseguir agua y para poder cosechar supera a Luffy una misión secundaria que es la de poder llegar ahí para conseguir ese objeto y una vez que lo consigue puede enfrentarse al personaje maligno joder no me sale el nombre macho a Cocodrilo a Crocodile a cero puede enfrentarse en igualdad de condiciones pero consigue ya ese objeto de mundo que no había podido conseguir antes entonces también funciona muy bien esta idea en esta estructura en cómo estructuramos el mundo en enemigos intermedios o enemigos finales y sé lo que me vais a decir esto no es nuevo del videojuego esto también lo lleva haciendo el manga y el anime mucho tiempo pero porque siempre ha habido conexiones entre ambos yo personalmente el momento más mítico que recuerdo de la historia del manga anime en cuanto a enfrentamientos de enemigos secundarios es el increíble arco de caballeros del zodiaco Saint Seiya de las casas de los caballeros dorados que es totalmente una boss rush de enemigo a enemigo hasta un enemigo final que es Géminis signo del zodiaco que ha hecho enorgullecernos a todos los Géminis y esa estructura de mundo es también una estructura de mundo muy presente en One Piece ¿qué pasa con One Piece? que es muy hábil y lo que hace es que presenta a distintos tipos de personajes a distintas clases de personajes que hace que se enfrenten a bosses de medio nivel a bosses intermedios de una forma pues para hacer que las batallas sean más diferentes que de nuevo también es lo que hacía en caballeros del zodiaco entonces al final eso es lo interesante también de cómo construir el mundo de One Piece la idea de las fases la idea de cómo te llevan de un lugar a otro la idea de cómo nos encontramos con jefes finales y la idea de cómo aprenden los propios personajes cuando están avanzando por todo este fantástico mundo por todo este fantástico arco y luego hay algo más también si hablamos de la idea del log pose no podemos irnos sin hablar también de otros objetos que también definen y hablan del mundo del juego y son objetos muy poderosos son objetos que son dos los foneglifos estas grandes piedras que Nico Robin persigue y que hacen que para mí Nico Robin sea un alma gemela porque Nico Robin no es otra cosa que una cazadora de lore Nico Robin ha salido el padre de las almas oscuras siete veces porque le flipa el lore y las tarjetas Vibre las Vibre Cards la Vibre Cards es un elemento que se hace crucial en el momento en el que Oda se da cuenta de que los personajes en sí dejan de ser individuos y pasan a ser mundos y crecen y son entidades que ganan muchísimo peso en la propia historia la tarjeta Vibre la Vibre Cards de las más famosas es la tarjeta que conecta cuando nos vamos ya avanzamos mucho cuando Luffy tiene que buscar Impel Down y es un elemento de la tarjeta Vibre muy de videojuego no es otra cosa que un papel que rasgamos y que se mueve en dirección a un personaje esto no deja de ser otra cosa que una forma de poder marcar donde está el objetivo siguiente que tenemos que hacer en una misión concreta la tarjeta Vibre me marca el objetivo siguiente de un videojuego pero hace algo más también marca puntos de vida porque a medida que la tarjeta se va consumiendo es como que los puntos de vida del personaje bajan y funciona muy bien igualmente en este mundo loco de One Piece porque una y otra vez se recurre a estas ideas de videojuego para que la cosa funcione pero más interesante es la idea de los foneglifos y es la idea de cómo Nico Robin se obsesiona por cazar el lore y es una idea que a mí me ha cautivado y me parece muy potente de One Piece la idea de la antigua O'Hara de un pueblo en el que querían capturar la esencia de la historia y que además la querían hacer no por un fin material sino directamente para poder conseguir evitar los futuros males del mundo la idea de los foneglifos en One Piece está conectada directamente a la creación del propio mundo y está muy bien porque presenta la dualidad de lo que es la historia conocer la historia para ser totalmente letales consiguiendo las armas celestiales o leer la historia para ser mejores y que nunca nos vuelva a pasar nada malo entonces son las dos caras de la historia que están perfectamente representadas en Nico Robin y lo mejor de todo es que los foneglifos lo que ella persigue son elementos absolutamente ocultos en los mundos a los que ella va con una lectura que hay que descifrar que Roger ya los leyó y que eso hace que conecta además con ese primer grito de Roger de tenéis que llegar a One Piece al tesoro porque es un grito que no solamente habla de llegar al tesoro es un grito que como podemos ver en Dark Souls cuando Hietaka Miyazaki nos habla a la vez de acabar con los bosses y nos habla a la vez de oye intenta averiguar que ha pasado con el mundo es un grito que el de Roger adquiere esa dualidad gracias a los foneglifos gracias a estas grandes rocas del conocimiento y del saber y Nico Robin poco a poco es la única persona que puede llegar a ellas que puede descifrarlas como si tuviera una skill propia de hacerlo y funciona muy bien y además me hace mucha gracia porque se les atribuye una cualidad muy de objeto de videojuego que es que sean inrompibles que eso es muy de objeto de videojuego hay objetos de videojuegos que no se pueden romper la mitad de ellos porque la sed no está preparado para que sufra colisiones ni daños y lo mismo ocurre con estas piedras que tenemos que buscarlas y que tenemos que descifrarlas que a la vez esconden misterios ocultos y que a la vez esconden verdades verdades que harán que la historia no se repita y esto es muy de lore de videojuego esto es muy de historia de videojuego de cómo puedo sumergirme en conocer qué pasó en Hallownest en Hollow Knight cómo puedo averiguar lo que pasó en Bloodborne y por ejemplo si vamos a Bloodborne lo vemos por ejemplo en Lady Maria cuando intentamos averiguar qué le pasó por qué esa escena calamitosa del final ocurre o por qué hay luego una ciudad pesquera o por qué hay un campo de girasoles qué quiere decir todo eso y eso lo sabemos todo a través de investigar el lore e investigar los objetos en los que aparecen descripciones ocultas descripciones textuales perdón que es lo mismo que pasa con los fonaglifos entonces son objetos que funcionan muy bien y que me hablan también mucho del mundo otro objeto también que sirve perfectamente para construir el mundo y que me encanta es la idea del Kairoseki la idea de la piedra marina porque la piedra marina es como maravillosa porque conecta las Akuma no Mi ese otro objeto también de construcción de mundo fundamental con el mar con la idea de que el mar purifica de que el mar está la verdad y que a la vez en el mundo de los diablos es el de la tierra y que no puede encontrarse la piedra marina lo usan los barcos de la marina para espantar a las bestias la piedra marina se usa para neutralizar los poderes de la Akuma no Mi y me gusta mucho de nuevo recuperando otra cosa que dije en otro capítulo esa idea que hablamos de Berserk que en Berserk cuando llegan al mundo de las hadas decían que el mar era ese elemento místico que conectaba el mundo de la magia con el mundo de la realidad y la piedra marina es una forma de condensar esa fuerza para poder llevarla al terreno de juego para hacerla física para hacerla objeto entonces One Piece también tiene eso el objeto del mismo modo que en Dark Souls el objeto la cosa tiene una utilidad pero también tiene una información y conecta mundo con usuarios lo mismo ocurre con los objetos que tenemos en One Piece y hay una gran cantidad de objetos que encierran muchísimo lore y que encierran muchísima discusión y por eso es como está conformado así el mundo de One Piece un mundo muy de videojuego con objetos muy de videojuego que permite que crezcan tanto ellos como sus personajes One Piece no solo tiene elementos que llaman mucho la atención a los jugadores de videojuegos y que conectan con el lenguaje del videojuego en la forma en la que está construido su mundo en su linealidad o en la manera en que los nakamas se juntan como si se tratara de un JRPG y en cómo se dividen entre ellos las clases entre los personajes también si nos vamos a los arcos argumentales concretos de la serie también se pueden ver en ellos muchos elementos de videojuegos hay dos en concreto en los que quiero pararme que me entusiasman pero antes de ellos y haciendo un repaso muy general por todos los arcos de la serie podríamos perfectamente irnos a Thriller's Bark y pensar en ese enfrentamiento que tienen toda la pandilla del grupo contra el gigantesco Oth es un momento muy interesante y muy de videojuego porque es tal cual tal cual tal cual cuando tenemos que hacer en un videojuego una raid contra un enemigo gigantesco en el que hemos de jugar a cooperativo todos a machacarle de hecho curiosamente en Dragon Ball Xenoverse 2 hay una serie de misiones principales en las que tenemos que unirnos con nuestros amigos y matar a monos gigantescos y es una sensación como muy similar además incluso es todavía más de videojuego porque incluso el grupo cuando se enfrenta contra el gigantesco zombie Oth creado por Moria hasta Chopper el médico del grupo detecta que para poder matarlo tienen que concentrarse puntos concretos de su anatomía del cuerpo para debilitarlo y matarlo y lo gracioso es que Oth en este sentido funciona como un como un boss típico de un videojuego porque no manifiesta que tiene dolor no cambia su animación hasta que al final muere es como si tuviera una barra de vida mágica y en el manga le explican porque como es un zombie y como ha estado congelado toda su vida pues no siente dolor pero lo que hacen al final es como llevarnos la mente al videojuego a esos personajes a esos enemigos finales que golpeamos y golpeamos y que tragan golpes hasta que la barra de vida accede bajar y entonces mueren y eso es muy 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 de videojuego otra idea que también es muy muy de videojuego es si nos vamos ya a a otra saga también muy cercana a esta si nos vamos a Ennis Lobby en el momento en el que Luffy y los suyos desembarcan en esta en esta zona de la marina cuando van a rescatar a Nico Robin está muy guay cuando de repente todos se sumergen en una batalla campal contra todos los enemigos que hay a su alrededor y esto es un combate muy típico de Musou es un tipo de batallas en las que aunque Luffy fuera como super hiper poderoso si hablamos del mundo real le costaría muchísimo enfrentarse a tantos enemigos juntos y ya no por agotamiento sino porque se tiran todos encima de él y podrían llegar hasta a bloquearle que pasa que en el videojuego como depende todo de unas mecánicas y unas dinámicas concretas y no hay otras es decir el personaje puede hacer únicamente esto esto y esto y los enemigos pueden hacer solo esto esto y esto con lo cual hay cosas que están bloqueadas no todos los enemigos pueden decidirse a tumbarse encima de Luffy o agarrarle los brazos y bloquearle el paso entonces justamente como ocurre en un Musou que también tenemos todo muy limitado se permite que Luffy pueda matar a 200 o a 300 enemigos porque en las elipsis que se forman de viñeta a viñeta digamos que se encuentran ahí esos vacíos también de la narración de la escena que ocurre en el videojuego y estos lugares estos momentos ocurren en muchas ocasiones y ya hablé de esto cuando me refería al Haki de One Piece pero es encantador cuando Oda se da cuenta de que tiene que trascender de este tipo de combates y tiene que trascender de momentos situacionales en los que Luffy solamente o los personajes escapan metiéndose el Haki del emperador y directamente acorta estos tiempos usa su poder su vista su fuerza espiritual y consigue avanzar y solucionar y evitar los momentos Musou que tampoco le son cómodos a él en la narración otro elemento que también es muy de videojuego y de nuevo antes de meternos en los dos en los que quiero pararme más es la forma en la que los personajes consiguen nuevos poderes en Son Goku bueno digo en Son Goku y no en Dragon Ball porque cuando éramos chavales y chavalitos todos en Coruña llamábamos Son Goku a Dragon Ball en Dragon Ball cuando Goku tiene que levelear o tiene que alcanzar el nivel 2 de Super Saiyan o cuando tiene que alcanzar el nivel 1 de Super Saiyan digamos que su transformación tiene una estructura como más de narración Son Goku llega a Namek después de superar los límites del ser un Super Saiyan bueno los límites de ser un Saiyan a través de machacarse en esa nave que va desde la tierra a Namek hiriéndose a sí mismo cuando llega a Namek y se enfrenta a Freezer su mejor amigo es asesinado por Freezer y eso desencadena el poder cuando tiene que subir a Super Saiyan nivel 2 se somete a un fuerte entrenamiento con su hijo en la cámara del espacio del tiempo para acostumbrarse al estado de Super Saiyan y luego más es decir en Dragon Ball en una época en la que el videojuego no estaba pegando tan fuerte y no había una representación del videojuego en unas calidades en unas resoluciones que permitieran poder expresar todo esto de una forma masilada que únicamente contándolo en tres fotogramas digamos que Goku cuando crecía de poder o cuando conseguía nuevas fuerzas incluso con el golpe de Kaito el cómic se dejaba mucho esfuerzo en ello se dejaba muchas páginas en ello muchos tomos en ello y molaba mucho ver como Goku aprendía cosas nuevas y era como muy novelado era muy provenía mucho de la novela mucho de poco a poco la evolución pero que pasa en One Piece cuando Luffy aprende la segunda marcha o la tercera marcha que pasa cuando Sanji aprende a hacer que de su pierna brote fuego o que pasa incluso cuando Zorro aprende una técnica nueva en el caso en especial de Sanji y de Luffy porque si que es cierto que Zorro tiene más viñetas a lo largo del cómic en los que demuestra que está aprendiendo cosas de hecho me gusta mucho por ejemplo en Sky P cuando enfrentándose a un guerrero tras otro guerrero aprende la técnica de poder lanzar la presión del aire con su espada y poco a poco la va haciendo más fuerte hasta que llega al final del tomo y luego es una técnica que se queda pero si hablamos de Sanji o de Luffy las técnicas nuevas que aprenden las aprenden sin un proceso de aprendizaje las aprenden directamente leveleando y desbloqueando habilidad cuando Luffy se presenta ante este miembro del Zipi9 con su segunda marcha y luego con su tercera marcha las consigue directamente por leveleo ¿por qué? porque cuando hablamos de Goku aprendiendo sus técnicas de Kaito y su Super Saiyan nivel 1 y nivel 2 sí que tenemos un desarrollo más novelado de cómo consigue el poder y de repente Luffy no y consigue las cosas a Sotac a PAM porque eso es lo que pasa en el videojuego en el videojuego de repente llegamos a un nivel de poder que se desbloquea una habilidad que podemos usar y que podemos equiparnos y avanzar con ella en el videojuego no se cuenta cómo se evoluciona con un poder sí que es cierto que tenemos experiencias como por ejemplo las de Oblivion en las que conseguimos puntos de habilidad en base a repetir todo el tiempo una misma acción y eso nos ayuda a conseguir una habilidad determinada pero por lo general no por lo general desbloqueamos habilidades y estamos tan acostumbrados a esto que no se extraña que Luffy de repente aprenda a cómo poder meterle oxígeno a sus huesos y así hacer crecer sus músculos y meter tremendos golpes y ya que hablamos de esta habilidad siempre que Luffy usa la tercera marcha necesita tener un proceso de cooldown que es justamente lo que tenemos en el videojuego para recargar habilidades y funciona muy bien y estamos muy acostumbrados a todo este lenguaje a todas estas cosas porque las vemos todo el tiempo y de forma continua en el videojuego y eso es estupendo por no hablar también de la herramienta que tiene Nami para crear cambios climatológicos que no es más que un objeto que me hace gracia porque en este caso Usub trabaja algo así como del herrero típico de videojuego que de la nada te crea cosas cachivaches que luego el personaje usa y consigue más poder también sin explicación y al carallo y es maravilloso y es genial porque resulta que Usub no es capaz de trabajar bien arreglando barcos pero sí que es capaz de crear todo un ingenio capaz de modificar el clima pero como tiene ese toque de videojuego que hay reglas que no se cuentan o que son reglas muy rígidas o que son reglas que son así pues nos encaja muy muy bien y no estoy criticando esto no estoy criticando al contrario lo que estoy diciendo es que One Piece abraza muchas ideas que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el videojuego que ahí se han validado que luego los autores de manga juegan a videojuegos y las llevan de una forma de otra a sus títulos y a nosotros nos valen porque las hemos visto en videojuegos anteriormente pero no solamente quería hablar de estos dos elementos quería hablar de dos cosas que ocurren en mis dos arcos favoritos de este periodo que os estoy tratando que son Water 7 y el arco que a mí me parece más potente de todo este primer bloque de One Piece en los 60 primeros tomos que es Impel Down si vamos a Water 7 Water 7 es una para empezar tiene una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención Water 7 al final esa ciudad que es una representación de Venecia a mí algo que me gusta mucho y persigo obsesivamente que es la obsesión o la maravilla que tienen de lo europeo en Japón y muchas veces esto lleva a los japoneses en sus obras tanto videojuegos como manga o cómic a mirar a Europa a zonas de Europa y representarlas a su manera y Venecia aparece representada una y otra vez a la japonesa en muchas partes recientemente que hemos tenido Final Fantasy XV hay toda una ciudad que es Venecia y también tenemos Water 7 entonces me encanta ver cómo se representa y cómo el japonés mira con esa pasión de Europa del mismo modo y con ese exotismo del mismo modo que el occidental lo hace con Japón cuando también el equipo de Sucker Punch sueña con Ghost of Tsushima y lo hace suyo exagerando sus elementos eso son al final emociones que van en dos direcciones pero de Water 7 lo que me gusta mucho es algo que usa Water 7 para fijar en la primera batalla contra los miembros del CP9 y es el tren y diréis joder Adrián eres un pesado con los trenes me encantan los trenes ¿por qué? porque creo que en el videojuego y en el manga funcionan muy bien ¿por qué? es muy sencillo de explicar antes os comentaba que el elemento básico de diseño el elemento nuclear de diseño de un escenario es un pasillo porque te lleva de un punto A a un punto B y un tren no es otra cosa más que un pasillo es un pasillo que encierra como si fuera un ring a un enemigo y a un personaje principal que manejamos te encierra en un espacio muy reducido que hace que el combate sea súper interesante además el tren en sí lo que hace es que compartimenta compartimenta zonas con lo cual puedes ubicar muy cómodamente a un enemigo en una zona otro enemigo en otra y otro enemigo en otra y además tiene un elemento muy romántico que es que el tren en sí se mueve con lo cual puedes añadir un factor de urgencia de que hay que matar a un grupo de enemigos antes de que el tren llegue entonces el tren en sí es un vehículo que es puro videojuego cada vagón es una fase hay un límite de tiempo y en cada vagón hay un reto que hay que superar es delicioso como videojuego para videojuego y como veis también para manga porque se usan ambos sitios además de eso tiene los elementos de la claustrofobia de que modifica el espacio y de que obliga a la gente a hacer cosas raras y a la vez está guay porque la regla de un vagón la regla de juego de un vagón es que tiene techo suelo y paredes pero lo bueno es que se pueden trasgredir estas reglas de juego se puede usar el truco de subirse de un golpe rompiendo el techo a la parte superior del tren usar los laterales e incluso si el tren va por una curva muy pronunciada desde un vagón final se puede alcanzar el vagón del comienzo saltando de uno a otro es decir el tren es un elemento muy interesante que funciona muy bien y que por eso lo hemos visto tanto 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 en manga como en videojuegos porque es un elemento puro de diseño de videojuegos puro de como hacer de un pasillo algo más interesante poniéndole ruedas poniéndole vagones poniéndole una máquina poniéndole vapor y que además nos sirve para compartimentar fases entonces Water 7 es toda esa parte funciona muy bien y además el punto interesante que le da One Piece de hablar de que ese tren es un tren construido por Tom el Puffin Tom es un tren construido por la misma persona que construyó el barco de Roger y además añadiendole el punto súper romántico tan de Estudio Ghibli tan de el viaje de Chihiro de que el tren vaya con vías conectadas por el agua entonces para mí toda esa parte toda esa persecución que hay en tren en Water 7 me parece brillante porque tiene ese punto de enemigo 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 de videojuego ese puntito de survival ese punto de supera enemigos hasta llegar al final algo que podemos encontrar por ejemplo en Pokémon Blanco cuando estamos en el tren en el que hay desafíos con entrenadores y en tantos otros videojuegos y todo lo tenemos ahí podemos irnos también a Final Fantasy 6 en el que también tenemos que atravesar el tren fantasma para al final luego enfrentarnos con él y por eso el tren es un elemento que funciona muy bien y que le da además mucha conexión y mucho dinamismo a lo que ocurre entre Water 7 y lo que ocurre luego en Ennis Lobby con toda la batalla que ocurre ahí y también con todo el combate que tenemos hasta acabar con todo el CP9 y recuperar a Nico Robin la persona que necesitamos que descifre el lore de la historia porque no todo es acabar con voces esto por una parte tenía que hablar de esto porque me apasiona el uso del tren en Water 7 y su conexión con el videojuego pero también es super interesante la prisión Impel Down la prisión de One Piece es fascinante como está construida y hay un elemento en Impel Down que hay que hablar de él Impel Down es el arco argumental uno de los más fuertes que hay es muy bonito además cuando se produce porque ya lo dije también en este programa los momentos tan mejores que más míos me gustan de One Piece es cuando el grupo es derrotado One Piece tiene una fuerza muy poderosa de demostrarte que aunque el grupo tiene mucha fuerza cualquiera puede patearles el culo y eso Oda lo hace muy bien y lo hace muy bien para algo que comentaba al principio de este programa porque usa a los enemigos más poderosos que el grupo para en lugar de avanzar de Dragon Ball a Dragon Ball Z aterrizar la escala y decirles no aquí hay un block de poder aquí aquí hacemos un cap de fuerza no subimos de aquí marcha atrás volvemos a la casilla y vamos a entrenar de nuevo la energía y la fuerza de hecho si leemos Dragon Ball Super toda la idea de Dragon Ball Super de alcanzar el ultra instinto es algo parecido porque paran a Goku en lo de conseguir más fuerza Moro lo para en conseguir más fuerza y le dicen no tienes que aprender a moverte bien tienes que aprender a ser más individuo de artes marciales y ocurre un poco lo mismo siempre con One Piece solo que en One Piece nunca trascienden a Dragon Ball Z se quedan siempre ahí clá 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 entonces ¿qué pasa? llega un momento en el que el grupo está totalmente derrotado por los pacificadores por los clones robóticos de Barzolomew Kiuma que les dieron por el culo bien en el archipiélago de Shabaody en este arco de los dragones celestiales y de repente Luffy debilitado y en principio debíamos entender que Dolido en su moral se ve obligado en lugar de volver con su equipo con sus nakamas con su party a irse él solo a enfrentarse a la difícil misión de rescatar a su hermano esta parte también es muy de videojuego siempre hay un momento de gran crisis en los JRPGs en el que el personaje se queda solo en Final Fantasy 6 ocurre los personajes se dividen y se quedan solos ocurre en todas partes en Final Fantasy 7 siempre hay un gran cataclismo una gran derrota del equipo en el que luego hay que recomponer las fuerzas y también está aquí la gracia de todo esto de como Luffy primero tiene que estar en una primera isla en la que se vuelve a insinuar la idea del haki la idea de la fuerza espiritual y se le da un subterfugio para entrar en Impel Down la gracia de todo esto de Impel Down y que a mi me tiene loco es Magallanes porque Magallanes el alcaide de Impel Down de la prisión el poderoso regente de Impel Down funciona como Nemesis funciona como el Nemesis de Resident Evil 3 funciona como la idea de boss recurrente funciona como la idea de gran amenaza que a medida que avanzamos por el videojuego adquirimos a golpe de jugar las habilidades para derrotarlo es maravilloso como Magallanes se presenta usa aquí Oda el mismo recurso estético y expresivo que se usó con Barcelomiu Kuma la idea de un personaje más grande en volumen que el personaje principal para jugar con los contrapicados y dar sensación de peligro pero la idea del veneno es una idea muy fuerte porque Luffy no puede luchar contra ella pero el veneno a la vez es algo con el que podemos desarrollar una naturaleza o sea una resistencia natural eso por una parte la idea de que Impel Down se desarrolle todo hacia abajo eso también lo hemos visto en muchos videojuegos y genera siempre una gran sensación de tensión la idea de la caída y hemos hecho también un video en mi canal de Youtube sobre la tensión de caer y aquí todo el tiempo Luffy está cayendo y cada vez que caemos en un videojuego cada vez que caemos en Hollow Knight cada vez que caemos en cualquier sitio poco a poco es como que toda la parte superior del mundo cae en nuestros hombros y se hace pesado y aquí caemos y caemos pero es que al caer la idea de caer también implica que puedan caer cosas de encima y es por eso tan increíble cuando Magallanes de repente con su gran volumen llega y cae boom y hace una gran derrota a Luffy ¿por qué? porque está funcionando como ese boss que aparece una y otra vez y nos lo volveremos a encontrar en otras ocasiones y luego conseguiremos derrotarlo pero hay algo más y es que en Impel Down de una forma mágica aparece también la idea del HAD del hogar del lugar a que volvemos para recuperar vida para subir de nivel y es ahí donde aparece este gran personaje tan divertido que es Iva que ha construido una gran base dentro del propio Impel Down para que Luffy pueda curarse del veneno subir de nivel e ir de nuevo a por él y estamos tan acostumbrados de nuevo a los videojuegos y One Piece es tan habilidoso con su manejo del humor que hace que todo encaje pero es puro videojuego Impel Down un videojuego en el que caemos enemigos a los que matamos dentro del propio Impel Down se vuelve a la idea de que cada nivel es una zona distinta cambiada por los microclimas y así una y otra vez una y otra vez hasta que conseguimos derrotar a Magallanes ocurre lo que ocurre con Ace y se desemboca todo a la gran batalla final en la que el pobre de Ace pierde la vida wow todo este arco todo este tramo de One Piece es maravilloso y no he podido hacer otra cosa que hacer un especial para hablar en profundidad de One Piece y no sobre todo de eso al final hablar de One Piece es una excusa es una excusa que yo he querido tener aquí para hablar y para explicar que cuando hablamos de conexiones del videojuego con otros medios tenemos que empezar a dejar ya de intentar conectarlo con el cine porque quizás el videojuego con lo que menos parecidos tiene es con el cine con lo que menos sí que es verdad que las compañías las desarrolladoras intentan hacer esas conexiones porque el cine es un elemento mainstream que se desarrolla en la pantalla pero a medida que empezamos a hacer conexiones del videojuego con el anime con el manga o con el cómic o del videojuego con el teatro o del videojuego con la poesía o del videojuego con la literatura al final encontramos roces mucho más ricos y al final esto lo sabemos todos no solo el videojuego absorbe el manga o el anime también absorbe como hemos estado viendo ¿por qué? porque cuando los medios tienen cuando el espacio en el que esta expresión se reproduce por ejemplo el videojuego es en una tele pero el cómic es en papel entonces cuando los medios de reproducción de las obras son diferentes es cuando empezamos a conseguir preguntas más interesantes ¿no? vale esto que se hace en el videojuego ¿cómo lo puedo poner en papel? wow ¿por qué? porque si pensamos en el cine y en el videojuego al final lo único que estamos consiguiendo es ok sí que es cierto que tenemos más riqueza de planos pero al final estamos trabajando con la falta de interacción cuando empezamos a trabajar con otros medios daos cuenta de que la interacción vuelve a estar ahí no se sacrifica como sí que ocurre en el cine ¿no? este programa para mí ha sido especialmente divertido espero que os haya gustado y espero que también os dé muestras de la flexibilidad de este podcast de 9 bits podéis proponerme los temas que queráis siempre que podamos abrazarlos dentro del videojuego porque yo estoy aquí para hablar de cosas así que se me ocurran y con las que nos volvamos locos no dejéis de si jugáis a videojuegos y os apasionan no dejéis de ver teatro de leer manga de ver anime y de buscar estas conexiones y ya no porque sean conexiones que sean muy de sobrepensar o de sobreanalizar sino porque cuando encontramos cosas bonitas que se hacen en el videojuego que provienen de otros medios está guay porque podemos ponerlas en el papel podemos comentarlas y eso puede hacer llegar estas ideas también a otros autores que funcionen espero que os haya gustado mucho este capítulo los siguientes ya los tengo pensados os recomiendo para adelantar ¿no? que estoy seguro que voy a hacer uno sobre trucos narrativos de Metal Gear Solid y voy a hacer otro también muy posiblemente sobre el libro Ask Iwata un libro que ya está publicado en español que habla de Iwata de sus palabras de lo que significa para el hacer videojuegos y creo que va a quedar también un programa muy chulo son esos dos los que tengo en la cabeza ahora mismo pero de nuevo os invito a que me comentéis cosas en comentarios para poder ampliar estas cosas de las que os estoy hablando por ejemplo otra cosa que me habéis contado también un programa sobre ruinas y un programa sobre ciudades futuras a colación del programa de ciudades y urbanismo todo eso lo voy pensando lo voy analizando y lo voy poniendo en práctica yo soy Adrian Suárez esto es el humilde y honesto podcast 9 bits espero que lo hayáis disfrutado yo lo he disfrutado sed felices mis queridos amigos y nunca jamás dejéis de jugar y no lo he disfrutado